Buenos días niños, buenos días niñas. El tema de hoy sigue siendo el mismo de ayer. Vamos a seguir trabajando ecuaciones. El plan es el número 15 en nuestro cuadernillo de consignas. Y pues hoy vamos a encontrar el valor de ciertas áreas o ciertos perímetros. Todo esto, como les digo, corresponde a ecuaciones, pero vamos a estar calculándolas a partir, o vamos a estar resolviéndolas, perdón, a partir de figuras geométricas, como en este caso un pentágono, un rectángulo y dos rectángulos. Pero pues antes de pasar a resolverlos, quiero por ahí darles un pequeño aviso. Algunos de ustedes han estado enviando tareas de periodos atrasados. Sí se las acepto, por supuesto, y qué bueno que se estén poniendo el corriente. Pero el detalle es este. Me envían trabajos atrasados, pero no me indican a qué periodo corresponde la tarea. Entonces, pues yo por ahí recibo una tarea, pero simplemente aparece la imagen de lo que estuvieron resolviendo. Muchas veces no me ponen ni su nombre, ni su grupo. Y no me ponen a qué periodo corresponde cierta actividad. Necesito que ustedes me digan qué periodo les estaría evaluando con esa actividad o a qué periodo corresponde esa actividad atrasada para yo poder hacer el registro en la parte correspondiente. Ok, porque yo no sé si se están confundiendo de actividad. No sé si lo mandaron por error o no sé si es una tarea atrasada. Entonces necesito que me lo indiquen. Es como si nosotros subiéramos los videos a YouTube y no les dijéramos de el video a qué actividad corresponde. Simplemente nos pusiéramos a resolver los problemas. Y pues no, esto tiene que llevar a un orden. Así que les voy a pedir de favor que cuando me envíen tareas atrasadas, me indiquen el periodo, alguien corresponde a dicha tarea para poder asignar la calificación a ese periodo asignado. Entonces, pues ahora sí vamos a pasar a los problemas. Y los voy a presentar en PowerPoint. Esto es lo de ayer. Muy bien. Y esto es lo de hoy. Entonces hay que encontrar el valor de X. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de X? Pues primero que todo vamos a ver qué información nos sería útil para resolver el problema. ¿Nos hablan de un pentágono? Bueno, podemos ver que hay un pentágono. Podemos ver que cada lado del pentágono mide lo mismo. En este caso X, por lo tanto, pues es un polígono regular. En este caso un pentágono, acabamos de decir. Y el perímetro es igual a 80 centímetros. ¿Ok? Perímetro. ¿Nosotros qué sabemos del perímetro de, en este caso un pentágono? Pues sabemos que el perímetro es igual a la suma de sus lados. Entonces el perímetro es igual. ¿Cuántos lados tiene? Pues tiene cinco lados. Entonces la suma de sus lados es X más X más X más X más X más X. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero por supuesto, si queremos simplificar un poco o un mucho lo que estamos haciendo, pues en vez de escribir perímetro podemos escribir solamente la letra P. Y en vez de escribir todas estas 5X podemos escribir 5X. Entonces vean cómo lo simplificamos bastante. Y ya sabemos que el perímetro es igual a 5X por tratarse de un pentágono. Pero además sabemos que el perímetro es igual a 80 centímetros. Entonces P es igual a 80 centímetros y 80 centímetros es igual a 5X. Esto se convierte en un problema algebraico. Y pues ahora sí podemos encontrar el valor de X. Este 5 le estorba la X y la está multiplicando. Entonces la operación contraria a la multiplicación, habíamos dicho que es la división. Y pongo los 80 centímetros o escribimos los 80 centímetros y la operación contraria. Aquí es multiplicación. Entonces debe ser división. Y eso es igual a X. Entonces vean que ya encontramos la manera de, simplemente por hacer esta división, encontrar cuál es el valor de X. Vamos a hacerlo. 80 entre 5. Sabemos que aquí es 1. 1 por 5, 5. Se resta. 8 menos 5, 3. Se baja en 0. En la tabla de 5. 8 por 5. 8 por 5, 4. 8 por 5, 40. Sí, pero nosotros tenemos 30. Así que no es. No es este 8. Entonces, es 6. Ahora sí, 6 por 5, 30. Se resta. Y el resultado nos queda 0. Por lo tanto, el perímetro lo acabamos de encontrar. Y sabemos que es igual a 16 centímetros. Ahora para el problema número 2. Voy a cambiar de color. Voy a escoger un color rojo. Tenemos un rectángulo. Entonces, ¿qué sabemos del rectángulo? Ah, ok. Sabemos calcular el perímetro, el área, pero en este caso ocupamos el área. Entonces, ¿qué sabemos del área? ¿Qué sabemos del área de un rectángulo? Y simplemente lo voy a poner como área. Y de hecho, lo voy a poner como A minúscula. Sabemos que el área de un rectángulo es igual a multiplicar su base por su altura. Pero en este caso su base está representada con la letra X. Y la altura tiene una longitud de 4. ¿De 4 qué? 4 metros. Aquí faltó una M. 4 metros. Entonces, si yo voy a multiplicar base por altura, se va a multiplicar X por 4 o 4 por X. Pero también sabemos que el área es igual a 152 metros cuadrados. Entonces, el valor de A son 152 metros cuadrados es igual a 4 por X. Hacemos un despeje muy parecido. El 4 está multiplicando. Yo lo puedo escribir del otro lado de la igualdad con operación contraria. Esto es, dividiendo. Y esto va a ser igual al valor de X, que es lo que queremos encontrar. El valor de la base. Entonces, 152 entre 4. Pues por aquí hacemos la operación. 152 entre 4. Tomamos dos cifras. Sabemos que 4 por 4 son 16, pero 16 se pasa. Entonces, 3 por 4 son 12. Se resta. 15 menos 12 son 3. Se baja el siguiente número, que es el 2. La etapa del 4. 8 por 4, 32. 32 menos 32, 0. Y por lo tanto, el área... Perdón, por lo tanto, la medida de la base, en este caso X, que es lo que queremos calcular, es igual a 38 metros. Muy bien. Nada más quiero que veamos algo. Aquí está metros, pero aquí está metros cuadrados. Vamos a ver cómo cambiamos de metros cuadrados a metros. Aquí me faltó, vean. Este 4, son 4 metros. Son 4 metros. Aquí son 4 metros. Si dividimos metros cuadrados entre metros, es como dividir... Bueno, mejor dicho, es dividir metros cuadrados entre metros. Recuerden que aquí hay un 1. Entonces, por propiedades de exponentes, restamos este 2, este 1, y simplemente me quedaría metros. Que es este resultado. Bueno, pues el tercer problema es muy interesante, permítanme. Y es este que tenemos aquí. Son dos rectángulos. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el valor de X? Este es un problema que se presenta bastante en la vida real. Me han preguntado, hay un par de personas que se dedican a la construcción. ¿Cómo calcular el área de terrenos que están divididos, digamos, en secciones como esta? Este 1, niños, es una suma de áreas. Se suma esta, se calcula esta área, y después se suma esta otra área. Y pues este es el resultado. Pero en este caso ya nos están dando cuánto es el valor del área. Entonces, les va a tocar a responder cuál es el valor de X. Eso lo hacemos en el video número 2 para que esto no sea tan largo. Empiecen a trabajar y nos vemos un poco más tarde. Gracias. 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 Gracias.